Bien, pues aquí estamos en la playa y apenas llevamos capturado este Muchos dicen que es uno, dicen que es de otro, sabrá Dios, pero cuando entra la cazuela Chabrocho, miren, chabrocho, miren Pues ahí vamos empezando, gracias a Dios, poco a poquito, miren Miren, miren, chica, 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 como se mueve, miren Pues ahí vamos, poco a poco Cuando nos vamos a llevar para echarle la cazuela y que domine ¿Verdad? Poco a poco, pues bien amigos Ahí vamos empezando, poco a poco, miren, ya le da su torsijo, miren No los grabo cuando están luego, luego, porque ya me ha pasado que brincan para el agua Como están bien resbalosos Ve lo que les dije, ve lo que les dije, ya está, ya está, se me ensució, miren Pues bueno, ahí llegamos a un oyente regado Bye, bye Bye, bye Bye Gracias.